Te vas, ángel mío, ya vas a partir Dejando a él mi alma herida y un corazón a sufrir Te vas y me dejas un inmenso dolor Recuerdo inolvidable me ha quedado de tu amor Pero ay, cuando vuelva no me hallarás allí Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí Te vas, ángel mío, sé que vas a partir Te vas, ángel mío, ya vas a partir Dejando a él mi alma herida y un corazón a sufrir Te vas y me dejas un inmenso dolor Recuerdo inolvidable me ha quedado de tu amor Pero ay, cuando vuelvas no me hallarás aquí Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí Te vas, ángel mío, ya vas a partir Te vas, ángel mío, ya vas a partir